¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se siente de tener tanto público peruano que ha visto la serie que es fan de la serie porque es del otro lado del mundo? ¿Cómo se siente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha sido a través del tiempo poder estar en varias generaciones de los personajes de Ultraman? ¡Suscríbete al canal! 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 conversación y hablar ¿no? pero básicamente tratar de no molestarlo no sé. Y gente llegamos al día final del día del Comic Festival, el día de ayer pudimos conocer a Bean Furuy, actor de Ultraman y el día de hoy esperamos conocer al actor David Masouse y a Justin Smith, recuerden que acá hay vacas siempre en los eventos más comiqueros y frikis de todo el Perú, así que vamos a ver qué tal nos va la nota el día de hoy. ¿Cómo te sientes desde el día del Comic? Y bueno gente la seguimos pasando recontra chévere aquí en el día del Comic Festival en el último día y vamos a entrevistar a los actores, a la gente de Peak Man Films, al organizador también, así que esperen esto que está bastante bueno. Nos encontramos aquí con José Luis Cos que es uno de los organizadores del día del Comic Festival. ¿Cómo te sientes ahora en su novena edición? Cansado, la verdad no he dormido tres días, pero feliz porque la gente está contenta, está alegre, creo que hemos hecho un buen show este año con un montón de cosas. Lo que ha gustado mucho son los dinosaurios, no sé si los han llegado a ver. Sí, sí, los velociraptors. Sí, afortunadamente están amaestrados, así que no había ningún problema, ningún incidente, todo bien. Y lo otro es que bueno, pues vino David Massus, el protagonista de Gotham. Vin Furuya que es una leyenda de la actuación. Hace poco, hoy día tuvimos a Chassis Smith que es el protagonista de Detective Pikachu. Tenemos al Pikachu original, ha sido espectacular este año, ha sido bastante bueno la verdad. Cuéntame, ¿qué se viene para el próximo año? Que ya es el décimo año, o sea, es como que algo ya grande, grande, grande. Bueno, la verdad que para el próximo año todavía no sabemos. En realidad queremos que vea un Avenger, así que por favor, cobre un poco. No, mentiré, no sabemos todavía. Vamos a ver, vamos anunciando, siempre anunciamos entre diciembre o enero, anunciamos a quién va a venir. Pero sí, obviamente por 10 años queremos hacer algo espectacular. Nos queda pendiente con todos los fans, siempre nos piden guionistas o dibujantes americanos, por ejemplo. Como Frank Miller, por ejemplo. Como Frank Miller, que es un sueño. Pero vamos a intentar traer algún dibujante, guionista americano que muchos nos piden. A veces pensamos que es porque, bueno, es la complicación del idioma o que no pueden entenderlo. Pero nos hemos dado cuenta que sí, la gente quiere verlos, quiere conocerlos. De hecho, quiere comprar sus dibujos y todo. Es lo que queremos hacer. De hecho, el año pasado tuve un dibujante de la tercera empresa importante, que es la IDW, con nosotros. Estuvo contento, fantástico. Así que para el décimo año vamos a ver si juntamos más gente americana, europea, para que pueda venir, visitarnos. Actores, todavía estamos en ver. Lo vamos anunciando de a pocos, así que, bueno, ahí vemos, ¿no? Tiene siete meses en la casa, sigue corriendo por toda la gente. Cuéntame, hemos visto tu monólogo en el escenario, bastante bueno, nos hemos matado de la risa. Y ahora se viene una película, cuéntame un poquito acerca de eso. Sí, esta es parte del Unipersonal Mundo Gordo, que estamos trabajando con Big Bang para crear una película. Estaría saliendo en el segundo trimestre, el próximo año. Y estamos trabajando, yo diría un poco, presentar de qué se trataba la película, ¿no? El público se ha matado de la risa ahí y te ha aplaudido, te ha emocionado ahí. En realidad es la primera vez que vemos el Unipersonal, para ser sinceros. Pero esperamos que el desarrollo de la película va a ser, suponemos que va a ser tremendo. Sí, muy bacán. La gente se va acercando, al fin, hemos acabado todo muy bien, muy bonito. Es una experiencia monstrua. Gracias a todo el mundo que ha venido acá el día del Comic Festival. Muy bacán todo y ojalá que pueda ver el próximo año. Nos encontramos aquí con el gran Adolfo Aguilar y cuéntame un poquito, tú eres parte de Big Bang Film. Se vienen varios proyectos, cuéntame un poquito, hemos visto en el escenario el tráiler, ahora de papá por tres. Cuéntame un poquito acerca de lo que se viene para Big Bang. Se vienen un montón de cosas, en realidad nosotros somos una productora bastante prolífica, en realidad. Tenemos 14 películas ya hechas, una coproducción con Colombia, que le fue muy bien, gracias a Dios, en Colombia. Y también se estrenó acá y le fue bastante bien también, una de las películas bien bonitas. Hemos hecho No me diga solterón, hemos hecho La peor de mis bodas. Y hoy estamos por estrenar, ahorita el 12 de septiembre, una nueva película, que es una película bien bonita, bien conmovedora, que se llama Papá por tres. Y luego también tenemos el estreno en los primeros meses del próximo año de Gigantes de Nazca, que es la primera coproducción con Alligator Films, que es una productora de contenido audiovisual, pero contenido de animación. Claro, animación es la primera, es que ustedes incursionan en el tema de la animación. Exactamente, estamos súper contentos porque estamos incursionando en el tema de la animación. La calidad es absurdamente buena. Yo estoy convocado como actor para dar las voces a uno de los personajes de la película. Estoy más que feliz. ¡Arrancamos acá y empaca, mi hermano! Cuéntame, ¿cómo te sientes de interpretar este personaje? Tú eres como que el mejor amigo ahí, el brother. Feliz, feliz, de verdad. Sumamente conmovido de ver el tráiler, de verdad me ha gustado muchísimo. Esta es la primera vez que lo hemos visto nosotros y nos han dicho que no lo vamos a volver a ver hasta que lo lancen. Me parece que lo van a lanzar en julio o algo así. Entonces, muy conmovido, de verdad. Y cuéntame un poquito del desarrollo de tu personaje en la historia. Sí, bueno, mi personaje se llama Lalo y es uno de los mejores amigos del personaje de Juan Carlos, del protagonista. Y básicamente lo acompaña en todo el viaje de la película. Creo que el mensaje principal es ser generoso. Yo considero que uno aprende a ser generoso sobre todo cuando es papá o mamá. Porque te desprendes un poco, dejas de preocuparte por ti, que es algo muy natural en cada uno, en su crecimiento. Y empiezas a preocuparte por tus hijos. Y es lo que ellos te enseñan de una u otra manera de ser generosos y a ver que se siente bien serlo. Entonces yo creo que es un bonito mensaje. Sobre todo en momentos como los que vivimos en que hay mucho egoísmo en todos lados. Todo el mundo trata de jalar para sus terrenos y portar lo que pase al resto. Creo que es una película que da un mensaje bonito. Que es algo que yo aprendí un poco en el camino y en el campo de batalla, como quien dice. Porque tener tres hijos no es fácil. En el Día del Cómic les damos la bienvenida a todas las personas que vienen y disfrutan de los cómics. Y sobre todo a los amigos de Acayampaca Producciones que de verdad están haciendo un lindo trabajo. Nos vemos el próximo año en el Día del Cómic. Gente, les contamos que estamos a punto de entrevistar a David Massouse, el actor de Gotham de las cinco temporadas. Estamos muy emocionados, así que tienen que ver la entrevista. ¿Cómo te sientes de haber interpretado a este personaje durante las cinco temporadas? Me siento honrado, es un personaje tan icónico, tantas personas conocen a este personaje. Y es una responsabilidad, pero también una honra. Para poder tener alguna parte en este personaje, y para definir a este personaje de mi propia manera. ¿Alguna escena difícil que hayas podido realizar durante las cinco temporadas, o en la última temporada en particular? Ya que interpretas y en el episodio final sales caracterizado como Batman. Honestamente, una de las escenas más difíciles fue decir goodbye al Alfred en el segundo y último episodio. Porque realmente estuvimos diciendo goodbye, ¿sabes? Esa fue la última escena que nunca tuvimos juntos. Y fue triste, fue un momento triste, fue un momento triste, fue un momento triste. Fue un momento triste para decir goodbye al Sean, porque él ha sido como un padre para mí en la vida de la vida. Y por los últimos cinco años. ¿De alguno de los personajes ya ha aparecido en televisión y también en el cine, con cuál te identificas? Porque tú eres la versión joven de Bruce Wayne, pero con cuál te identificas con alguno de los Batman que ya han aparecido en televisión o en cine. Mainly Christian Bale, porque él fue mi gran inspiración, y la forma que Bruce Wayne fue escrito por el show, se parecía que ellos estaban haciendo un nuevo Christian Bale, así que ese es lo que yo chanelé y lo que quería recréer, obviamente con una mezcla de otros comicos y lo que quería decirle a la mesa, pero yo diría que principalmente Christian Bale. ¿Qué tal, watchers de Akaya Mpaka Producciones? Es David Mazuz, y gracias mucho por verlo, gracias por verlo, gracias por verlo, Gótham. Espero que te haya un gran día, gracias. Gente, hemos llegado al final de este recorrido aquí en el Día del Comic Festival, hemos visto cosplayers, hemos visto bandas, hemos visto también concursos, y hemos conocido a Bean Furuya, el actor de Ultraman, y a David Mazuz, actor de Gotham. Nosotros somos Akaya Mpaka y siempre estamos en los eventos más frikis y comiqueros. Nos vemos en una siguiente nota.